Mausan TV. El gobierno de los Estados Unidos acaba de entregarle a la policía de su país un manual para emergencias UAPS de fenómenos anómalos no identificados. ¿Será acaso esto a raíz de los avistamientos de seres no humanos que se presentaron en Las Vegas y en el Centro Comercial de Miami? ¿Usted qué piensa? Aquí, toda la información. A partir de los incidentes muy difundidos sobre los encuentros de objetos voladores y seres no humanos con agentes de la policía de Las Vegas, Nevada de junio de 2023 y de Miami en Florida de enero de 2024, donde las fuerzas del orden no supieron cómo reaccionar, ahora los jefes de los cuerpos policíacos de las ciudades más grandes de Estados Unidos han publicado la primer guía sobre UAPS, antes conocidos como OVNIs, para las fuerzas policiales que detalla encuentros cercanos y cómo los oficiales pueden denunciar tales incidentes a las autoridades federales. El documento de 11 páginas publicado el pasado mes de junio advierte que los objetos voladores no identificados representan riesgos de seguridad significativos para las unidades de apoyo aéreo de las fuerzas del orden, instando a los equipos a estar atentos cuando estén en los helicópteros. El informe detalla que es de interés para las fuerzas del orden estar al tanto de las tendencias y los informes sobre los UAPS debido a la amenaza desconocida que pueden representar. Manual formulado por la organización llamada Asociación de Jefes de las Principales Ciudades, que incluye a casi 80 ejecutivos de importantes ciudades de Estados Unidos que trabajan en conjunto para promover la seguridad pública a partir de la investigación y desarrollo de políticas. Guía que también incluye detalles de las investigaciones estadounidenses sobre encuentros con OVNIs, así como el testimonio de importantes denunciantes como el exoficial de la Fuerza Aérea y funcionario de inteligencia de Ebit Grosh. Además, el documento realiza un recuento del trabajo que ha realizado el Congreso de los Estados Unidos, la NASA y la nueva Oficina del Pentágono para la Investigación OVNI. Dejando en claro que este es un fenómeno real, que tanto civiles como militares han tenido encuentros con estos objetos y por lo tanto, que los cuerpos policiales de las principales ciudades de la Unión Americana deben ser instruidos sobre cómo actuar ante un incidente con ellos. Por ello, se ha publicado el primer manual UAP para las policías estadounidenses. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 10 de septiembre, frente a las playas de Galveston, Texas, en los Estados Unidos, fueron captadas en alta mar las luces, pero del Atlántico, a plena luz del día. Un fenómeno anómalo no identificado que ha sido registrado desde hace décadas. Y aquí le vamos a presentar todos los videos de cuando han sido captados. Un conjunto de brillantes objetos de origen desconocido fue registrado en el Golfo de México el pasado 10 de septiembre. Luces grabadas desde la ciudad de Galveston, en Texas. Fenómenos anómalos no identificados que, de acuerdo con los residentes de la ciudad, las luces color naranja tenían un gran tamaño y estaban flotando sobre el mar, descartando con ello cualquier explicación convencional. Luces que han sido observadas anteriormente en las costas del Atlántico Norte. Como el conglomerado observado por varios minutos desde las costas de Carolina del Norte el 17 de septiembre de 2019, cuando un grupo de turistas que se encontraban a bordo de un ferry lograron grabar a más de una docena de las mismas esferas luminosas. Objetos luminosos que, al igual que en Texas, permanecieron estáticas en el aire y a una altitud que hace imposible que puedan pertenecer a buques o plataformas petroleras. El testigo gira su teléfono a los costados en diversas ocasiones, para dejar en claro que no hay otros vehículos o estructuras en el horizonte que pudieran explicar la presencia de los ovnis. Y una vez más la costa este de la Unión Americana sería testigo de la presencia de las misteriosas luces color naranja, cuando el 31 de agosto de 1994, un grupo de pescadores que se encontraban en la península de la Florida lograr grabar el momento en que los objetos luminosos se manifestaron en el horizonte. En un inicio observaron a un enorme orbe sobre el océano, cuando súbitamente captaron numerosas luces que claramente se encontraban flotando a baja altitud, por lo que los pescadores decidieron alejarse a toda velocidad de la zona. Ahora, el pasado 10 de septiembre, los misteriosos objetos brillantes volvieron a observarse cerca de las costas de los Estados Unidos. En esta ocasión, desde Galveston, en Texas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 9 de septiembre, en el estado de Maine, en la Unión Americana, fue registrado un objeto volador no identificado en forma de disco con luces. Este tipo de ovni la primera vez que fue captado fue en el año 1991 en Atlixco, Puebla, México. Aquí le presentamos las imágenes. Esta grabación fue obtenida la noche del 9 de septiembre de 2024, en la localidad de Portland, en el estado de Maine, en la costa este de los Estados Unidos. En ese momento, miembros de la familia Romenkelk se detuvieron al costado de la carretera, debido a la presencia de un objeto brillante en el cielo. Al acercarse aún más el objeto, fue posible determinar con mayor claridad su forma. Un disco con una serie de luces, en la parte media de su estructura. Al reducir la velocidad de la toma, podemos apreciar con claridad la forma del misterioso ovni. Es posible que su forma efectivamente sea discoidal, y las luces se tratan realidad, de una especie de ventanas. De cierta forma, es similar a un objeto fotografiado, en la población de Atlixco en el año de 1991, a una corta distancia del volcán Popocatépetl. Un objeto que se desplazaba cerca del terreno, lo que permitió que un grupo de policías, y un fotógrafo, lograran verlo, y obtener esta extraordinaria imagen. Si lo comparamos, con el recientemente captado en Maine, podemos establecer que son de características similares. También, es similar al objeto grabado en la localidad de Reno, en Nevada, la noche del 26 de julio del 2022. Un disco con luces en su estructura. 16 de diciembre del 2021, en Marion, Ohio, fue incluso posible registrar a dos objetos de las mismas características, los cuales, se desplazaban a una corta distancia del terreno. Veamos con atención. La estructura de estos ovnis, es similar en cada caso, como podemos apreciar en las imágenes. ¿Acaso se tratará del mismo tipo de tecnología? Las evidencias, nos confirman que es posible, que estemos siendo testigos, de la presencia de tecnología no humana, en diversos sitios del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.